¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Muchas veces me habéis preguntado, Black, ¿quién es el youtuber con mayor inventario de todo el mundo? Pues en este vídeo lo vamos a descubrir. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver quién es. ¡Let's go! Vamos al lío, vamos a conocer quién es este youtuber y nos lo va a presentar, como siempre, nuestra fuente de información, presidente de Uruguay, Martín. Buenas tardes, noches. Hola, hola, ¿cómo les va? Noches. Noches, sí, aquí dos de la mañana, las mejores horas para grabar vídeos en lo que tiene uno de España y todo Uruguay. Pero bueno, Martín, es una pregunta que te tenía. ¿Quién es el mayor youtuber, bueno, el youtuber con mayor inventario, mejor dicho, de todo el mundo? Y es un conocido tuyo, así que preséntanoslo. Exacto. Conocido mío, Cipel, que se dedica a tradear igual que yo hace mucho tiempo. Empezó creo hace dos o tres años el tradear. No lleva mucho tiempo en la escena del CS, pero muy rápidamente llegó a ser el número uno de inventario en el juego. En el juego, no solamente youtubers aparte. La única persona que le hizo competencia ahora fue Lunar, que lo mencionamos hace poco. Pero fuera de Lunar es por lejos el que tiene más. Y mencionar en su canal de YouTube, que lo estaréis viendo en pantalla. Oye, vamos a abrir 2.000 cajas. Vamos a abrir 3.000. O sea, para él esto de abrir cajas es un show. Sí, es que él siempre hace cosas con skins. Más que nada abrir cajas. No sé si hace específicamente vídeos de YouTube. Sé que hace streams y después los va subiendo a YouTube. Pero ¿vídeos tiene? O sea... Sí, sí, tiene un montón. Sí, sí, tiene vídeos. Eres youtuber. Y Martín, tiene 27 hojas de inventario, cuchillos, pegatinas, skins brutales. 27 páginas chinas, aparte. Sí, sí, sí. Bueno, me moja algunas. Bueno, hay con carencias. También tiene cobblestone. Tiene de todo. Estoy babeando, Martín. Así que dime con qué vamos a empezar. Hay de todo. Primero que nada, abrí los filtros y marcás solamente cuchillos y guantes porque si no te vas a reentrar. Vale. Primero que nada, Dopplers, que es lo que más tiene de cuchillos en el inventario. Tiene unas cuantas páginas de Dopplers rubies, zafiros, black pearl, de todo. Incluso algunos número 1 ahí. Sí, sí, sí. Lo más importante creo que es esa bainer, que no es la más cara, pero es una de las más importantes porque es única, número 1. Que es una bainer zafire que el precio no se sabe porque lo puede poner el precio, básicamente. No sé, 6.000, 7.000 dólares, más o menos. Después tiene, por alguna razón, tiene 11 Hansmann zafiros y 14 rubies. Le gusta, ¿no? No sé. Vaya uno a saber. Los compró para ver si subían. Por ahora no han subido, pero capaz que en algún futuro China se pone a comprar eso y suben. Nunca se sabe. Sí, sí, sí. A ver, personalmente no es mi cuchillo favorito, pero si él tiene el puto monopolio, pues... ¿Y sí? ¿Lo puede manejar él? Vale, y puede ser rubí. El Karambit zafire es el favorito mío de todos los que tiene. Que si le ves el float así no tiene nada especial, pero adentro del juego le falta solamente un píxel en la esquina, en la corner. Es muy lindo ese cuchillo, sale más de 10.000 dólares. Que comparado con un Karambit zafire común, sale... No el doble, pero más o menos por ahí. Una curiosidad, ¿poco esmeralda veo? ¿Hay algún motivo los esmeraldas no se compran tanto? Hay menos, lo que pasa. Hay menos emeral que zafire ruby, entonces siempre hay menos en circulación. Ok, ok. Y son más queridos los zafires que los emeralds, eso también. Vale. ¿Qué más cosas? Tiene dos emeralds, uno era Star Trek, por los dudas que no mencionamos. Más cosas. Siguiente cosa de cuchillo importante que tiene son los Case Hardenard. Tiene, tiene Case Hardenard, veo dos AKs, una 5-7, bueno, dos 5-7 y el resto cuchillos. ¿Todo esto es flujen? Todo no, pero hay unas cosas que son muy importantes. Tiene los Nomad, Case Hardenard, tiene uno que es el mejor pattern. Mejor pattern por lo menos que yo he visto, creo que no he visto ninguno. Es más, ese cuchillo estuvo en YouTube por todos lados, todos hicieron videos sobre ese cuchillo que a alguien le salió muy recientemente en una caja. Y tiene otro Nomad aparte que es casi todo azul. Después tenés el M9, que es el 4-1-7, es un pattern muy conocido, también todo azul. La Bayonet, la Bayonet 555, súper conocida, todo azul también. Y tenés un Butterfly que me sorprendió mucho porque nunca se ven Butterflies con todo azul. También, muy lindo cuchillo. Ahí tenés fácil más de 50.000 dólares solamente en 5 cuchillos que hay hardware. ¿Y en la página? Y además de eso, en la página, ¿cómo? O sea, me refiero en toda la página que estamos viendo, que estamos viendo, si no me equivoco, 20 Case Hardenard aquí ya. Sí, es que los otros son comunes, valen tipo, no sé, 500, 400 dólares, no tienen nada especial. Los especiales solamente son 5. Y el Falchion, que no tiene valor, por eso no es nada que valga mucho. Y tenés también una KKKH, la 1-5-1, la primera, que no solamente tiene mucho azul, sino que tiene stickers extremadamente caros. En esos KKH tiene decenas de miles de dólares, solamente en cosas KKH. O sea, vemos GTN, los pattern más extraños de cuchillos. Rubí, Zafiros, Esmeralda, tiene los Blue Gem, evidentemente. ¿Qué más? ¿De cuchillos? Ah, hay otro para mencionar, un Marble Fade, un Karambit Marble Fade, que no es solamente float bajo, sino que es, no sé cómo se llama en español, fuego y hielo, Fire and Ice. Ah, Fire and Ice, sí. Exacto, no es el mejor pattern de Fire and Ice, pero es el float más bajo de todos los que existen. Es el tercer máximo y es muy lindo. El precio de eso sí es imposible de saber, porque es algo único. Que a mucha gente le gusta y hay muy poco que tengan float bajo. ¿Y la te dan ofertas, que tú sepas o...? Que yo sepa, no. He visto algunos a la venta que son peores que este, a 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Pero no me sorprendería que se venda más de 10.000 este sin ningún problema. Es que estoy viendo... Es algo único. ¿Fade tiene un huevo de AVP? Por el tema este, ¿no? De que suben las armas de operación, glocks... Cualquier nombre de skin que pongas ahí arriba va a tener alguno seguro. ¿Qué no tiene este cabrón? Bueno, la Dragon Lord de Souvenir, supongo que la querrás mencionar, ¿no? Sí, pasamos a las Dragon Lord. Tiene dos Dragon Lord que valen ser destacadas. Esa es una. La Dragon Lord de Souvenir Field Tester, que la compró hoy, si no estoy mal. Pues mira, encima le hacemos mención. Que vale más o menos 50.000 dólares. Que para comparación, yo compré mi Factory New a más o menos este precio hace unos meses. Y ahora una Field Tester después de precio. ¿Cómo te hace sentir eso, Martín? Y bueno, cosa que pasa. Y luego tenemos otra normal Field Tester, por lo que veo, ¿no? Sí, y tiene algunas más, pero la otra que es importante es la Factory New, que está en la última página, creo. Ajá. Aquí la tenemos. Que es 0.006 y tiene stickers dorados de Kenyans, que son muy caros los stickers. La 25 del mundo, tú. Sí, más o menos sale 20.000 dólares es algo. O sea, tiene 5.000 dólares. Por el float y las stickers. Tiene 6 Dragon Lords en total, con la Souvenir. Sí. Y bueno, también tiene paquetes Cobblestone, Abusieros. Como 30, son 35, 40. Pero no tiene de jugadores muy allá, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más freaky. Sí, sí. Yo pensaba que iba a ser más freaky en este sentido. ¿Alguna cosa más a mencionar? Sí, algo muy importante que queda son stickers sueltos. Vale. Escribí ahí Katubis 2014. Puta madre. Y ahí tenés. Eso es muy importante. Los skins en sí no, pero los stickers, no te digo el precio individual de todo porque vamos a estar un rato, pero en total tiene más de 230.000 dólares en stickers. Ok. O sea, veo que tiene la Reason Gaming. Son 3 box, 2 cápsulas. 2 cápsulas, aquí lo vemos. Tiene un montón. O sea, este tío, claro, lo que estamos viendo ahora, mañana no lo puede tener. Porque al ser una persona que compra, vende, tradea, esto puede ser abusivo. O sea, mañana puede tener cualquier otra cosa. Veo que también tiene armas con pegatinas de loco. Estamos viendo, por ejemplo, hasta aquí. No sé por qué esta USP tiene tanta tendencia a tener pegatinas de este estilo. Es que es un skin muy viejo. Salió en la Weapon Case 3, creo. Sí. Y en ese momento, que eran 2014, 2015, era el único skin lindo que había de USP que a la gente le gustaba, como para ponerle stickers. Ya ves. Lo mismo que le pasa a la K-Blue Laminate, que es un skin muy viejo y mucha gente le puso stickers. Si vean las duels de abajo, son las más lindas del juego, me parece a mí. O sea, que también aparte tiene skins que no son nada del otro mundo, pero con pegatinas que ya ahí se te van de las manos. Exacto. Esas duels, por ejemplo, son consideradas por lejos la mejor duela del juego. Y me acuerdo que existen desde 2014, 2015, porque yo las vi muchas veces tradiendo esas. Son skins súper viejos y súper caros y únicos. Y bueno, llega la pregunta del millón. Martín, ¿cuánto dinero tiene el mayor, bueno, el youtuber con mayor inventario de todo el mundo en CSGO? Y la pregunta del millón se contesta con un millón. Más de un millón, seguro. No llega a un millón y medio, pero está entre un millón y un millón y medio de skins. Qué puñetera barbaridad. Hostias. Impresionante el inventario. Mañana puede ser que tenga menos de un millón o más de dos millones, quién sabe. Depende de lo que compre. ¿Ha tenido más dinero que ahora? Sí, ha tenido más, sí. Hace poco tenía más, que tenía mucho más stickers, me acuerdo, y los vendió. Pero sí, es algo que va cambiando tan rápido que no te da ni para contarlo, porque lo contás un día y al otro ya se fueron la mitad de las cosas. Y sin curiosidad, el lunar este que ha aparecido, que es el psicópata que vimos la semana pasada, le ha comprado cosas a Zipel, supongo. Sí, algunas sí. El lunar lo que hizo más que nada fue comprar en páginas, pero sí, le ha comprado gente individual, muchas cosas. O sea, para que veáis lo del tío ese, que si no lo habéis visto el vídeo, os lo recomiendo, por favor. Ha puesto un tuit diciendo, veis estos guantes, ya los he comprado todos. O sea, así es esa persona. Ha venido. Bueno, de hecho le hice una entrevista el otro día. Vi que es una persona que ha ganado muchísimo dinero en criptos. Le gustaba el mundillo de las skins, se informó y ha venido con todo. Pues Martín, muchísimas gracias, como siempre, por haber... A vos. Es que claro, o sea, nos comparas a este tío con Stax, conmigo. Bueno, Stax ha tenido más de 100.000 o 200.000, pero claro, te llega un tío con más de un millón, pues poco podemos hacer. Chavales, nosotros en España somos humildes igualmente, pero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Como siempre, os dejo tanto el canal de Twitch de Martín como su canal de YouTube para que le preguntéis todo tipo de dudas sobre las skins, también para que le veáis abrir cajas y sacar los peores cuchillos del juego. Yo creo que es la persona que peores cuchillos saca cada día. Sí, por lejos. Y a vosotros, chicos y chicas, como siempre, reventa el botón de like si os ha gustado el vídeo. Decidme en los comentarios qué otro tipo de vídeo os gustaría que hiciera con Martín. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.